¿Qué pregunta tan sencilla amada de su vida? ¡Cantamos! ¿Qué pregunta tan sencilla amada de su vida? ¡Cantamos! ¿Qué pregunta tan sencilla amada? ¡Cantamos! ¿Qué pregunta tan sencilla amada de su vida? ¡Cantamos! ¿Qué pregunta tan sencilla amada de su vida? ¡Cantamos! ¿Qué pregunta tan sencilla amada de su vida? ¡Cantamos! 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 ¿Qué pregunta tan sencilla amada de su vida? ¡Cantamos! ¿Qué pregunta tan sencilla amada de su vida? ¡Cantamos! ¿Qué pregunta tan sencilla amada de su vida? ¡Cantamos! ¿Qué pregunta tan sencilla amada de su vida? ¡Cantamos! 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 ¡Gracias!